Muy buenas a todos chavales, soy Grecia, te estoy comentando otro día más y estoy aquí en los Juegos del Hambre con Plex Rakes Y estamos ahí, vale pues, pasamos de los cofres o vamos a por ellos Si Vamos a por ellos, vamos a por ellos y salimos detrás mía, eh Vale Te voy siguiendo, ¿vale? Vale Queremos llegar al fuerte Porque allí hay cerditos que significa comida Y bueno, quedan 3 segundos, eh 3, 2, 1 Vamos He salido mal Voy detrás tuya, eh Vale, tengo una potas Vale, voy detrás tuyo, eh Tú sigues haciendo Me está pegando Corre, corre Spring lag, spring lag Me está pegando, eh Pero con espada o con puños Puños, puños Ah, entonces Es simple, ¿para qué? ¿para qué te aparte? Apártate de mi camino Te doy empujoncitos Vale, pues vamos a llegar ya al fuerte, eh Sí Yo cojo para la derecha Tú Vale Yo voy al de la izquierda Tú ves al de la derecha Sí Va Y luego ya si pillamos un arma matamos a los cerdos Porque se mata mucho más rápido con armas Sí Va Tengo dos manzanas, ¿eh? Por eso ¿Cuánto tienes? Dos Va Voy yo a la izquierda Tú ves a la derecha Sí Estoy aquí, a ver Está muriendo gente, eh Sí Vale Tengo arco, eh Vale Yo estoy entrando ya aquí Ahí había una torre Espada de piedra Y una de hierro, eh Me acuerdo yo que aquí había una torre, ¿no? ¿Qué va? Eh, vamos a matar a los cerdos, que tengo una espada de piedra Vale Cárate a tú mientras Morir, cerdos Quiero vuestra comida Oh, tarta Qué rico Oh, TNT Tengo dos, eh ¿Qué tienes? ¿12 de chuletas? Sí Si tienes hambre, coger la tarta Si tienes hambre, coger la tarta, eh Está ahí, está ahí, eh La chuleta Bueno, es igual Bueno, a ver Tú la llevas, no pasa nada Vamos a la mina Aquí hay una puerta A ver Cofre Cofre No hay nada Vamos a la mina Vale A la mina Eh, hay un cofre ¿La has pillado? Sí, sí, sí Es de aquí La espada de piedra Vale Bueno ¿No te acuerdas A esa torre A la que hice yo? Sí, vale Tú pilla el cofre de la torre Que ya lo he visto Y yo voy a por uno Que hay un agujero En medio del camino Sí, sí Va Este, este, este No lo sabemos tan bien, tío La verdad que sí Es que siempre hacemos La misma jugada, eh Sí Vale Un poco de armadura Y más manzanas A ver Voy entrando a la mina Ya Tengo hacha Sí, ve entrando Yo voy para allá Vale Me lo voy a tener que jugar, eh Primero voy a pillar el cofre de aquí Ah, no Que siempre me confundas ¿Has pillado el cofre este? Vale, sí Lo he pillado Vale Otro de hierro Arco Y un poco de armadura ¿Echan lámina? Sí Ya está Venga, graba, cae Me he escapado, eh ¿Te has escapado ya? Sí Qué bonito Tengo dos de hierro ¿Tienes algún palito? No ¿Tienes armadura? Eh, me faltan Pantalones Y a ti veo que también Eh, ¿quieres botas? ¿Y casco? Sí Por favor Por favor Casi Casi Vale, pues vamos por aquí Que aquí había una casa con cofres Viendo esta montaña Sí Oh Aquí está la casita Ah Está cu... La... Hay una... La cascada Estaba el doble cofre Sí, 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 es verdad Tengo que ir hacia allí Pero ahora no me acuerdo dónde era Yo sí ¿Sí? Si tú te acuerdas dónde estaba Yo sí no me acuerdo dónde era Pero no dónde estaba Yo no me acuerdo dónde estaba Lo que no me acuerdo es dónde era Vale, perfecto Ah, la casita Eh, ah, vale Ahí está tú Vale, vale Vale Eh... Vamos ya a la cascada Vale Está... Aquí no Vale, pues más para adelante creo ¿Dónde está? Vale ¿Me ves? Sí, sí Donde hay agua debe estar la cascada Eso seguro Está aquí, está aquí la cascada, eh Ya la he visto ¿Se puede tirar? Bueno, primero tienes que bajar un poco la montaña Y luego ya está aquí Vale, está ahí Sí, aquí está la cascada Voy para arriba ¡Yepa! Estamos aquí, tope de concentrados Para ganar los juegos del hambre No sé si esta la ganamos Ya, ya, teo Que llegamos a un montón de partidas Y solo has podido ganar tú una La verdad que sí Tengo una sensación de que Esta la podemos ganar, eh Sí Y esa sensación también la tengo ¿Tienes comida? Sí Uf, pa' que Sí, tengo bastante Tengo 10 chuletas de estas Si las podrése calentar mejor, pero No, se puede, ¿no? No Estoy llegando ya al cofre doble, eh Yo también Sí Ponesse ahí Otra espada de piedra Palito Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Dónde pueden haber mesas de crafteo? Aquí arriba había más, ¿no? Eh, no, no ¿Ahí arriba hay más? Sí, sí, sí Que me dijiste tú Que yo me piré Y luego me dijiste tú Que tendría que haberme quedado Que había más cofres Ah, arriba de la montaña, sí Aquí ¿Dónde está? Arriba, tenemos que subir por aquí Ah, hace Vale Pensaba que era siguiendo la cascada No Vale Me caigo ¿Te has caído? No, no, no Estoy arriba, ¿eh? Ah, vale, está ahí Yo pensando dónde estaba ¿Has pillado el cofre? Bueno, ya lo he pillado Vale Espada de piedra En el medio Solo ahí Sí ¿No había una en el fuerte? Sí, ¿verdad? ¿Tienes comida? ¿Me puedes dar comida? También hay en el pueblo indio, creo ¿Quieres comida? Sí Tengo Toma Perfecto Solo necesitaba la manzana, ¿eh? Es ahí sandía Vale Yo me tiro Ya está Uf Perfectamente Bueno Pues ahora hay que tirarse esta cascada Sí ¿Nos iremos? Sí A punto está de cagarla, tú ¿Alejó? Vaya, hombre Ahora me he quedado aquí encerrado En la estelar ¿Te ayudo? Vale, ya estoy saliendo Vamos 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 Ya está Tengo pantalones ¿Es para ti? Sí Póremelo De aquí, en la orilla Ah, que vas a dejar en la orilla Ahí está Vale Los has pillado, ¿no? Sí Aquí que había Hay cofre Hay un cofre ¿Dónde? Eh, hierro Vale Aquí hay ¿Quieres arco? Ya tengo Vale ¿Tienes setas? Eh, una roja Eh, que tengo un cofre No encuentro mesa crafteo, eh Bueno, pero aquí hay un cofre Otro de hierro, para ti Eh, perfecto Necesitamos un poco de armadura Y chitado Ya Eh, vamos a buscar más casitas de estas Para ver si he encontrado un hierro Mesa crafteo Yo voy a la Al otro A la otro Pueblo indio, ¿eh? Vamos Que me he quemado sin querer, tío Yo siempre al entrar a la casa apago el fuego Que me quemo Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno ¿Dónde? ¿Dónde? Me revienta, me revienta, me revienta No, no No muere, no muera Le he matado, le he matado, le he matado Uf, que susto, Krogi ¿Dónde estás? Aquí, aquí, quedando en sus cosas Tenía manzana de oro, chaval, eh ¿Dónde estás? Eh, aquí, en la caseta que te has quemado Ah, vale Vaya, hombre, yo también me he quemado Supongo que en el mismo sitio Corre, corre, en agua, agua Va ahí Uf, que susto Dame cosis A ver La armadura Mira, tengo esto para ti Oh, petante Y ya está Bueno ¿Quieres? Ahí está Y vamos a petar el barco para pillar los palitos ¿Tienes palitos? Bueno, tengo uno, pero podemos petarlo el barco Pétalo Adiós, barco Venga, vamos Te doy uno, si quieres Sí Y nos vamos Podemos ir ya al medio, ¿no? Sí, sí Venga, vamos Pero hay que tener cuidado, eh Se está quemando, eh, todo Mira cómo se extiende Sí Sí, se propaga Bueno El medio, ¿dónde están? Vale, ahí veo una casita Estamos cerca ya, eh Del medio Tengo comida que comer, vale Si no han pillado todo el trigo Podemos tener comida casi limitada Verdad Que no lo hayan pillado Que no lo hayan pillado No lo han pillado Pero hay un tío full iron Y espada de hierro Vete, vete de ahí, ¿no? Hasta aquí Shifting Shifting Vale ¿Lo ves? ¿Al tío? Oh, sí Que se la largue Que no me vea, que no me vea, que no vea Pero el tío, yo hay que correr Vete, 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 vete ¿Me ha visto? Sí, 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 sí Corre, vete, vete, vete No tengo flechas Espera, voy a ayudarte Vete, vete, vete Vete, vete, vete Lo mato, lo mato Manzana de oro, manzana de oro Buah, chaval Quiero tus cosas Vete de ahí, vete de ahí Crogi Me pega, me pega, me pega Vete de ahí, vete de ahí Que lo mato Lo matamos Vámonos Tenía diamante, eh Sí, 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 sí ¿Lo has pillado? Sí, sí Qué épico, tío Bendita manzana de oro La manzana de oro me ha salvado, eh Pa' ti ¿El qué? Pa' tacas de hierro Vale Pues la manzana de oro me ha salvado, eh Por ahora vamos Tú, vamos a tirar en el fuego otra basura Vale Vamos chetado, eh Ya Tú vamos a pillar todo el trigo que hay ahí delante Vale Oh, no, que me quemo Madre mía, tío Ya he dicho ¿Qué está pasando? Hay que ser mongolo Para quemarse Bueno Fuera 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 Esto aquí Esto me lo pongo aquí Fuera 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 Eh, tiene que haber refill ya, eh Vamos para el medio Sí, sí, espérate Voy a ir dejando las cosas Yo voy tirando, eh Vale Porque el refill Tengo la espada de hierro, eh ¿Ya la tienes? Sí, porque el tío tenía Perfecto Bueno, voy para allá Así que el hierro lo reservamos para luego Vale, tenemos que ir para el medio que el refill Eh, creo que es a medianoche, me dijo un amigo A medianoche ¿Ya? No, aún no La luna tiene que estar en el centro Ah, vale Creo que me dijo, porque ¿Está en el centro? Bueno, estoy llegando, eh Hay fuego, hay de todo Cinco Hay dos tíos, hay dos tíos, hay dos tíos Que me han visto Estoy ahí atrochando Vale, reviento, reviento Oh, ve a uno, ve a uno Dos tíos, ¿me ves? Yo le estoy pegando a uno, que no tiene nada Yo le estoy pegando a uno, que se llama Michael Lo, bobo, ¿lo dejo? Vamos, vamos, vamos Refill, 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 refill Se está aprovechando uno, eh Sí, sí, me lo, me lo, me lo, le Tiene espada de diamante Huye, 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 huye No, 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 intenta pegarle Vamos, chaval Intenta salvarte, intenta salvarte Lo primero la vía, eh Vale Vete, vete, vete Me pega, me pega, me pega, me pega Es muerto Vamos Me mata, me mata, me mata, me mata No, mátale, no, mátale Espérate, espérate, espérate No, tío, hemos pegado Maldito tío de diamante, eh Come manzana, come manzana, come manzana Cúrate, curate, no, no mueras Era demasiado épico, tío, era demasiado épico No mueras, no mueras, no mueras Demasiado épico, tío Demasiado épico Maldito tío de diamante, no mueras